Mi nombre es Manuel Zorrilla Fernández, yo soy el CEO de Saber y Sabor, es una empresa que se encuentra ubicada en el estado de Querétaro. Como empresa hemos tenido un desarrollo ya de 20 años, actualmente hemos vivido diferentes situaciones, una de las más difíciles ha sido el sostener los flujos y el crecimiento que hemos tenido, también lograr equipos de trabajo funcionales, lograr hacer equipos sólidos en la empresa. Nosotros estamos iniciando con el programa de What One, estamos muy emocionados por empezar y que nos ayuden a transformar todo el crecimiento y el potencial que tiene la empresa. Los invito a que se acerquen y conozcan a esta organización, que sus fundamentales dan un sustento importante al desarrollo del país y de las empresas. ¡Gracias!